El segundo paso dentro de este sencillo proceso de implementación y conversión a las normas internacionales es tener el año inmediatamente anterior al año de transición cerrado, el año de transición abierto y los saldos iniciales revisados. Para esto es importante que tengamos en cuenta que según el cronograma de implementación de normas internacionales en Colombia, el año de transición para las empresas del grupo 1 y el grupo 3 es el año 2014, lo que significa que empresas pertenecientes a estos grupos deberán tener el año 2013 cerrado y el año 2014 abierto. Para ubicarnos dentro de la aplicación, si pertenecemos al grupo 1 o grupo 3 de implementación en el año 2014 y como por ejemplo en este caso ya estamos en el año 2016 trabajando, lo que debemos hacer es mediante las opciones de cambio de año devolvernos hasta el año 2014. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente ingresamos por utilidades, contabilidad, cambio de año, siguiente, dentro de las opciones de cambio de año tenemos la opción de cambiarnos a un año posterior al actual, en caso de que estemos por ejemplo en el año 2013 y no lo hubiésemos cerrado, utilizaríamos esta opción para cerrar ese año 2013 y cambiarnos al año 2014. Como en este caso estamos en el año 2016 y debemos devolvernos hasta el año 2014, entonces seleccionamos la opción de cambiarse a un año anterior al actual antes del cierre. En este caso, con esta opción nos vamos a devolver primero al año 2015 y luego al año 2014. Seleccionamos la opción, presionamos clic en el botón siguiente y luego siguiente. Una vez que el sistema termina de procesar la información, observen que nos indica que estamos en el año 2016, que ahora estamos en el año 2015 y nos muestra los saldos de las cuentas, tanto el inicial como el final, de este año 2015. Ahora nos salimos de esta opción, observen que ya estamos en el año 2015, como pertenecemos al grupo 1 o al grupo 3, nos debemos devolver hasta el año 2014. Para esto volvemos a realizar el mismo proceso. Nos vamos por utilidades, contabilidad, cambio de año, siguiente, y vamos a seleccionar cambiarse a un año anterior al actual antes del cierre. Presionamos clic en esta opción, observen que nos indica que nos vamos al año 2014. Presionamos clic en el botón siguiente, luego siguiente. Una vez finalizado el proceso, nos indica que estábamos en el año anterior 2015, que actualmente estamos en el año 2014, y nos muestra también los saldos de las cuentas para este año. Ya podemos presionar clic en el botón salir, y ya estamos ubicados en el año de transición para las empresas del grupo 1 y grupo 3, que es el año 2014. Ya podemos proceder con el segundo proceso de este paso, que es verificar o revisar los saldos. ¿Qué saldos debemos revisar? Debemos revisar, pues, básicamente todos los saldos, pero en especial, en los saldos de las cuentas, revisar las cuentas de balance, o sea, activo, pasivo, patrimonio, que tengan los saldos correctos, y verificar también que las cuentas de resultado estén cerradas. ¿Esto en dónde? Esto en los saldos iniciales de esas cuentas. ¿Por dónde realizamos la revisión? La podemos realizar a través de los archivos, en el archivo de cuentas. Simplemente validamos que el saldo inicial sí sea el correcto, como les decía, verificar que el saldo inicial esté correcto en los activos, en el pasivo y en el patrimonio, y verificar que las cuentas de resultados sí estén cerradas. O sea, que el saldo que nos pasó del año 2013, sí esté correcto para este nuevo año 2014. Acá se verifica, por ejemplo, que los saldos de mis cuentas de resultado, de la 4, la 5 y la 6, observen que todas tienen saldo inicial 0, y ya uno procede, pues, a validar, obviamente, sus cuentas de balance. Se pueden revisar desde acá. Si usted desea, los puede exportar a Excel, por este botón Exportar a Excel, usted lo puede exportar a Excel e ir a revisarlo en Excel. Simplemente le asigna un nombre y presiona clic en el botón MS Excel. El sistema va, le realiza todo el proceso de la exportación a Excel y una vez finalizado el proceso, pues, le abre las cuentas en Excel. Observen que acá las tenemos. ¿Qué debemos revisar? Debemos revisar los saldos iniciales de las cuentas. Otra forma de hacer dichas revisiones es a través de la opción de actualización. Yo puedo ingresar a la actualización, saldos, y tengo también la posibilidad de revisar los saldos de las cuentas, de los terceros, de los centros de costos o de la cartera. En este caso, ¿qué debo de hacer? La misma revisión en cuentas, validar mis cuentas de balance y validar que las cuentas de resultados sí estén cerradas. En el campo Saldo Inicial. Desde acá también se puede exportar a Excel. Simplemente presionando clic en este botón, marcamos Abrir la aplicación después de Exportar y le decimos Exportar. El sistema va, nos lo abre en Excel. Observen que ya lo tenemos acá y ya puedo entrar a revisar mis saldos iniciales. De la misma forma que lo hacemos con la misma tabla, también desde Reportes, usted puede ingresar, generar, por ejemplo, un balance de prueba al mes de enero y validar que el saldo anterior sí sea el saldo correcto. Tiene entonces diferentes formas de hacer la revisión de los saldos. Una vez que ya tenemos revisados los saldos iniciales de ese año 2014 para las empresas del Grupo 1 y Grupo 3, ya podemos continuar con los demás pasos de este proceso de implementación de las normas internacionales de información financiera.